¡Bompa! Acompáñame, te aseguro que es la última verdad de Dios Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando en silencio tu pérfido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me envié la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni el cielo ni nadie Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mate el licor En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy En cambio ellas si me matan entre más borracho estoy Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por tu culpa me hundí en la desgracia